Bueno, vamos a hablar de Raquel Lieberman Por ahí el nombre no les dice nada Pero bueno, esperemos que al final de la charla La recordemos El único Lieberman que conozco es el colorado Bueno, Raquel Lieberman Estuve buscando en alguna fuente En cuanto a la fecha y lugar de nacimiento Son inciertos Encontré tres fuentes diferentes y tres posibilidades Yo se las cuento Y bueno, están alrededor en la misma época y lugar Así que, bueno Una es que nació en 1902 En una ciudad polaca que se llama Lotz Otra que nació dos años antes En 1900 en Varsovia También en Polonia Está muy cerca de Lotz Así que está por ahí nomás La primera y la segunda posibilidad Y la tercera es que nació en una ciudad Que era la Unión Soviética Y actualmente pertenece a Ucrania Que se llama Verdichep Así que bueno Básicamente viene por ahí ¿Qué año de nacimiento dijiste? Está entre 1902 o 1900 Son dos años de diferencia Bueno, desde muy joven Raquel se dedica a tareas de costura Y en 1902 emigra a la Argentina Ella tenía dos hijos Un hijo de dos años Llamaba Josué Y otro hijo que se llamaba Moisés Y que tenía unos pocos meses de vida Entonces viene para acá, para la Argentina Para encontrarse con su esposo Que estaba trabajando en el país Y bueno, estaba en la provincia de Buenos Aires mismo En la ciudad de Tapalqué Y bueno, los estaba esperando Muy común en esa época Que venía el hombre a arrancar A tantear, a ver el trabajo Y después traía a su familia ¿No? Sí, sí Bueno, dos años después En 1924 Su esposo muere de tuberculosis Entonces ellos quedan en la miseria Bueno, ¿qué tuvo que hacer Raquel? Lo único que encontró fue dedicarse a la prostitución Para mantenerse y a sus hijos ¿No? Hay una señora, una escritora Que se llama Mirta Jalom Que es la autora de un De la biografía de Raquel, ¿no? Y el libro se llama La Polaca Esta biografía es En formato de novela, más que nada ¿No? Y bueno, ella cree que lo más probable Es que Raquel haya llegado al proletíbulo A través de la cuñada de ella ¿Sí? Que tenía un negocio de lotería Y era integrante de una organización Que se llamaba Sui Migdal ¿Sí? Que bueno, era una red que manejaba Miles de prostíbulos en Buenos Aires Y tenía alrededor de 400 socios O sea, que ya era una asociación Una organización grande en ese momento ¿Sí? Para aclarar los datos sobre esta organización Bueno, se crea en 1906 Inicialmente se llamaba Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de Varsovia Mirá Volvemos Claro La sociedad Varsovia Asociamos al lugar posible de nacimiento De Raquel, ¿no? Y bueno, si es realita Era una Perteneciente a las colectividades judías Bueno, era básicamente una mafia Una mafia que también era permitida Por policías corruptos Políticos Y jueces amigos Como bien sigue pasando En muchos casos, ¿no? Y luego va a cambiar su nombre A Sui Migdal Sobre el significado Porque es algo raro Y no lo asociamos a nada Que tenga que ver con el español, ¿no? Hay dos interpretaciones La primera Que Migdal era el apellido De uno de los fundadores De esta organización Y Sui Equivaldría al primer Al primer nombre Que es como una traducción De un Luis ¿No? Claro O sea, lo asociamos con un nombre Esa es la primera Interpretación o posibilidad ¿Con un hombre? Con un nombre Nombre, ah Con una persona, ¿no? Claro Que bueno, que era Uno de los fundadores De esta organización Y la segunda Que significaba la expresión Gran fuerza en Yiddish ¿No? Yiddish, recordemos Es el idioma Basado en el hebreo Que usan los judíos Pero que están en Europa ¿No? En Europa central y del este Fue eso mismo Que correspondía Con 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 Esos países Alrededor de los que funcionaba La asociación La asociación Claro Bueno, ¿Cómo funcionaba? Miembros de esta organización ¿Qué hacían? Iban a Europa Y captaban a jóvenes ¿Sí? Por lo general pobres Por lo general vírgenes De entre 16 y 22 años Aproximadamente Algunas ya que trabajaban De prostitutas Y Las traían engañadas ¿No? Con promesas De una nueva vida Bueno Todo lo que se le pueda hacer Y cómo se puede jugar Con En cuanto a la pobreza De las personas ¿No? Bueno Eran reubicadas Acá cuando llegaban En diferentes prostíbulos ¿Sí? Algunos nombres El chorizo Los esclavos Gato negro Marita Las perras Entre otros Sí Esos eran los nombres De algunos de los prostíbulos Recordemos que tenían Aproximadamente Dos mil Wow Dos mil Prostíbulos Dos mil prostíbulos ¿No? Sí Los nombres ¿No? Que Bueno Que básico Era muy evidente Que básico ¿No? Sí Era muy evidente Eran conocidas Como las polaquitas ¿No? Porque Por lo general Las traían De Polonia O de Rusia También ¿Sí? Si recordamos La La primer Charla que tuvimos En el primer programa Nuestro acá Hablamos de Una película De La muerte En el Senado de la Nación En el Senado de la Nación Y que bueno Que el Es claro El Asesino Y es la misma época Esto O sea que Esa misma película Nos va a llevar Justo Justo A esta misma época Y Bueno El El asesino Que el actor Era Felipe Sola Como que Frecuentaba Un prostíbulo Y estaba enamorado De La Rusita Así le decía Bueno Esto también ¿No? Tenían esos nombres Y Bueno Ellos atendían Aproximadamente Unos 50 clientes De 4 de la tarde A las 4 de la mañana Y Raquel Lieberman Era una de ellas Obviamente ¿No? En 1927 Un periodista francés Que se llamaba Albert Londres Había denunciado ya Había escrito un libro Que se llamaba El Camino de Buenos Aires Obviamente El título en francés Lo traducimos La explotación De la prostitución En Buenos Aires Y él literalmente Dijo que La gran capital Del sur Era el centro O uno de los centros Más importantes De la prostitución En el mundo Eso es lo que Registró él ¿Sí? Bueno Él investigaba Sobre ciertos tipos De explotaciones En todo el mundo De hecho El negocio El negocio De la prostitución Exactamente Bueno Dos años después En 1929 Y acá vamos A digamos Lo más importante Lo que nos va A dejar un resto Para la historia ¿No? Raquel Lieberman Se presenta Entre la justicia Para denunciar A la submitral ¿Sí? A esta organización Que la explotaba A ella Y a muchas otras Compañeras De 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 barrio Porque Recordemos El tipo De organización Cuando venían De fuera Los conventillos Todo ese tipo De vivienda En que ellas Estaban ¿No? Claro Toda una asociación Ilícita Sí 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 Tengamos en cuenta Que En capital Estaba el centro Y era en once Una esquina Tucumán Y no me acuerdo Que otra esquina Porque no lo No lo noté Pero sí lo había leído Seguramente Estaba ahí En pleno barrio Once El centro Digamos El prostíbulo central De esta organización Seguramente Debe cruzar O corriente Puyredón Algunas Es probable Que sea corriente Me parece que es corriente Me parece que va por corriente Bueno Se presenta ante la justicia Y denuncia Esta organización ¿No? Que bueno Se dedicaba al tráfico Y a la explotación De mujeres A pesar de que Podemos pensar Que Como una 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 organización Tan poderosa Que tiene que ver Con Que no va a pasar nada ¿No? Obviamente Porque la influencia Que tenían Acerca de la policía Jueces Bueno Políticos Pero Lo que pasa Es que viene El golpe del 30 ¿No? Uriburo Recordamos Ya habíamos hablado De esta misma época Que hablamos Del asesinato Claro La caída De Polito Uriburo Exactamente Y el primer El primer golpe de estado Del siglo XX Sí Cívico-militar Y Bueno ¿Qué es lo que pasa? Los militares que vienen Tienen unas ideas Ultranacionalistas Y antisemitas ¿No? Sí Entonces ¿Qué es lo que Lo que buscan? El odio que tenían Hacia los Sí Los judíos Hace que bueno Que le acepten Esa Esa denuncia ¿Sí? Por eso es que La subimigdal Es perseguida ¿No? Así que bueno Es tomada en cuenta Esa 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 denuncia Tal es así Que bueno El 27 de septiembre De 1930 Los jueces Dictan prisión preventiva A 108 integrantes De esta organización Y Y bueno Ahí la polaquita Como la llamaban A Raquel Se convierte En una mujer Muy peligrosa Para los intereses De sus explotadores ¿No? Pero Unos meses después Estamos hablando De enero de 1931 Se libera A los inculpados Y no solo esto Sino que se lo reconoce Se la reconoce Como una asociación Legal En ese momento Y así va a seguir Funcionando Durante algunos años ¿Sí? Pero para tratar De entender Esta Esta Lideración ¿No? O sea Que los inculparon Y los liberaron Enseguida El historiador Norberto Galazzo Que es una de las fuentes Que tomé Él dice ¿Qué? Que esta es la prueba De que El uriburismo O sea Por el uriburo ¿No? El presidente de facto Es más sensible Al poder financiero Que a sus delirios Antisemitas Sí, sí Totalmente O sea que La plata Puede más que La plata Mata ideología Vamos a decirlo así Sí, sí, sí Tal cual No por algo Va a ser conocido Como la década infame ¿No? Ese periodo Exactamente Lleno de corrupción Todo coima Todo arreglo Y bueno La cuestión de la prostitución No iba a ser la excepción En ese momento Bueno Vamos a pensar que Esto en ese momento Fue un escándalo Imagínense que una prostituta Lleva a la justicia A una denuncia Y mete en preso A A la mafia misma Sí, sí A la mafia misma A la mafia amparada Por el poder Es mismo Bueno Y hay un comisario En ese momento Que se llamaba Julio El Sogaray Que en 1933 En su libro Trilogía de trata De blancas Rufianes Policía Municipalidad Que también Que también Lo denuncia Lo venía persiguiendo Esta organización Y lo Lo termina De exponer En este libro Que él Que le escribe ¿No? Y también No solo esas denuncias Sino que también Se impulsan Proyectos legislativos Acerca de la Prohibición De la prostitución Legal ¿No? En 1936 Ya con la ley Surrey ¿Sí? Se prohibió El negocio De la prostitución Y los negocios Que estaban en capital Pasan a Los suburbios ¿No? O sea Lo que hoy sería El conurbano Se descentralizó Exactamente Exactamente Digamos que Pasamos la escobita Y lo pusimos Lo llevamos a otro lado Claro Lugares más tranquilos Para el negocio Exactamente Lugares como Avellaneda Y San Fernando Son las dos sedes Principales Que se convierten En ese momento De los prostíbulos Drogas Juegos En los últimos años De esta década infame Que hablábamos ¿No? Bueno Para ese entonces En 1936 Estamos hablando Raquel Ya había fallecido Ella falleció Un 7 de abril De 1935 De un cáncer De garganta Y bueno Y esta escritoria Que hablábamos Hoy ¿No? De la biografía De Raquel Asociaba eso Como que Era paradójico Que tuvo un cáncer De garganta Porque bueno Ellos Como que tuvieron Algo muy contenido Que no lo podían decir ¿No? Que tenía que ver Con eso Pero bueno Recordamos Y el hecho Por lo que estamos contando Es acerca De la valentía ¿No? Al denunciar Este tipo De explotación Que bueno Que marcó Un camino ¿No? Y bueno En honor a ella El escritor Humberto Constantini La reconoce En un poema Que se llama Milonga de mujer Y que Se lo quiero leer ¿Sí? Bueno No cualquiera Se animaba Según los viejos Nos cuentan A toparse Con la migdal Allá por el año 30 Y sin embargo Hubo quien Se cruzó De Andaribel La habían traído De Polonia Y se llamaba Raquel Su ciudad De Lodz Dejó Con corazón Saltarín Y fue a parar A una casa De Tucumán Y Junín Listo ¿Para qué nombrar Sus noches Sus llantos O margo pan Su vieja canción En Yiddish Los golpes Los golpes De su rugión Diez años Estuvo allí Diez años De sufrimiento Diez años De rabia sorda Diez años Que ni le cuento Hasta que una vez Cansada De tanta Y tanta opresión Se echó el coraje A los hombros Y empezó Su rebelión Que se pierda En el viento Que ronda Por mi ciudad Las coplas De una pupila Que nos dio La dignidad Bueno Ese es el El poema De Humberto Constantini Perdón Que además De hacer este poema Y al regreso De su exilio Porque bueno Fue también Parte de otro De los escritores Que tuvo que exiliarse En este caso En México Y vuelve en el año 84 Comenzó a escribir Una nueva novela En tres tomos ¿Sí? Que se va a titular La rapsodia De Raquel Lieberman Contando su historia Pero bueno Él solo llega A escribir Los dos primeros Ya que fallece En 1987 Así que queda inconclusa ¿Sí? Queda inconclusa ahora Exactamente Y otro reconocimiento Que tuvo Fue el personaje ¿No? En una novela Acá Argentina Tierra de Amor Y Venganza ¿Sí? Que este no hace Mucho tiempo Creo No soy muy novelero Pero sí He escuchado Que estaba así Que hace unos pocos años Creo que se dio Y Y bueno Es el papel Que interpretó La China Soares Claro Justamente Sí Tener razón De eso Habla de De lo Claro De la red Se basó El personaje de ella Se basó En Raquel Lieberman Y el personaje Se llamaba Raquel Zimmerman En la novela ¿No? Claro Ahora que me decís Me acuerdo Que era pésimo Como hablaba la China Soares Imitando a una A una rusa O en este caso Polaca Polaca Sí, sí, sí Bueno Pero Fue criticado Incluso por las familiares De ella Que todavía El día de hoy están Porque Fue como una versión Muy libre De su vida ¿No? O sea No tiene mucho que ver Pero bueno Digamos que se basó En eso Y fue de alguna forma Recordada ¿No? Que bueno Esto es lo que queríamos hacer Recordarla Y creo más Conocerla Porque mucho No se habla de ella Y bueno Creo que fue muy importante Lo que hizo Y en esa época Y más siendo mujer Y le podemos sumar Un montón de cosas Sí, sí Así que bueno Esperemos que Como digo siempre Les despierte Un poquito de curiosidad Y bueno Los lleve a A investigar acerca De No solo esto Sino del rol De las mujeres Como fue Cambiando Y este tipo De valentía Que bueno Que es muy Muy importante Muy asombroso Incluso para alguien Que lo está contando Ahora Como fue ¿No? Sí Más